El tema es que en el medio de todo esto queda atrapada la gente. Y hablando de la gente, la gente está en los bares. Faltan 40 minutos para que arranquen las restricciones que ordenó el presidente de la Nación. Y los bares en Palermo están llenos todavía. A ver, Mica, ¿qué hay por ahí? Buenas noches, Diego Cata. Estamos en Plaza Serrana, en el barrio porteño de Palermo. Vinimos hasta acá porque faltan minutos, como decís nomás, para que comiencen a regir las nuevas restricciones sobre la nocturnidad y también sobre los bares que anunció anoche el presidente Alberto Fernández. Y vinimos para hablar con Patricia, ella es encargada del bar Keller Serrano. Patricia, contanos, ¿cómo afectan estas nuevas medidas restrictivas en tu bar? Buenas. La verdad, es un bajo todo lo que se vive ahora con estas nuevas medidas que puso el presidente, de estar abierto de un horario hasta las 20 horas. Bueno, 19 horas ya tenemos que tener el bar totalmente cerrado. Como te comentaba, que es un bajo más que todo porque no es un restaurante donde trabajamos muchos, sino que son bares. Y adaptarnos a una nueva modalidad de abrir temprano. ¿Qué le podemos ofrecer a la gente a cierta hora? O sea, porque nadie se va a levantar a las 8 de la mañana y se va a querer tomar una birra, legate, es un bajón. Mica, ¿nos escucha ella? Sí, claro, Gata, Diego los está escuchando, Patricia. Patricia, buenas noches. Bueno, a ver, contanos un poco, ¿cuánta gente trabaja del bar donde vos estás ahí? ¿Cuánta gente depende de que el bar trabaje? Más o menos, claro, depende de 10 personas, un aproximado. ¿Y qué piensan, cómo se las van a arreglar con estas nuevas restricciones? ¿Qué están pensando, digamos, una vez que, cuando escuchabas al presidente, qué se les pasó por la cabeza, qué hablaron, qué empezaron a pensar como alternativa para poder sobrevivir? Bueno, la verdad, lo primero que pensamos nos dio un montón de miedo, porque lo veníamos venir, esta medida la escuchábamos, pero pensábamos que no iba a suceder. Sucede, hoy me reuní con los dueños y quedamos en que el personal iba a ser un rotativo para que ninguno se quede sin laburo. Bueno, ustedes tuvieron el año pasado los ATP, ¿no?, esta ayuda del trabajo y la producción que se hacía cargo de la mitad de los salarios, ¿no?, de los empleados. Creo que han conseguido los ATP, no sé si fue el caso de ustedes. El año pasado, sí, hubo esa ayuda por parte del gobierno, que la verdad fue de gran ayuda para los empleados, pero ahora no sabemos qué expectativa, porque el gobierno no ha dicho absolutamente nada, sobre nosotros, los que laburamos, más que todo la gastronomía, que se ve muy afectada. Patricia, ¿y en lo personal cómo te afecta? ¿En los ánimos, todo esto, digamos, a partir de que vos laburás de esto? Y sí, la verdad es preocupada. Primero porque no sabés cómo tomar la situación. Obviamente que con todos los ánimos, porque se lo tenés que transmitir a todos los que están acá, pero la verdad te desanimas un montón, porque hay labura en la noche, y la noche es vida. O sea, nos acostumbramos a la noche, y ahora ya no existe. ¿Qué dicen los clientes? Vos que hablás con los clientes, y bueno, hay un cambio de situación a propósito de estas nuevas medidas restrictivas. ¿Charlas con ellos? ¿Te dicen algo? ¿Hay clientes habituales que se pronuncian sobre este tema? Sí, sí, la verdad hay muchos clientes que vienen constantes, y nada, nos preguntan cómo nos sentimos, qué vamos a hacer, nosotros vamos a seguir abriendo, vamos a abrir, vamos a dar la batalla, obviamente, a ver qué onda, y bueno, no sé qué más decirte, nosotros vamos a seguir hasta el final, pero si no se da, cerraremos, se funde el bar, y nos quedaremos sin laburo. Vos que trabajás ahí en Plaza Serrano, han cerrado, digamos, por la pandemia, un par de bares míticos, ¿has visto muchos de estos compañeros que quizás veías en la calle y que se quedaron sin trabajo? Sí, anterior, muchos bares cerraron, porque no pudieron soportar la pandemia, muchos ya apostaron a abrir, abrieron de nuevo, y vuelve otra vez esto, es como un bajón, y no sabemos cómo se va a venir la economía luego de esto, y obviamente que menos laburo. Patricia, te agradecemos mucho la charla con Fuego, amigo, te despedimos, y Amica, te pedimos si podés recorrer un poquito la plaza, porque mientras vos hablabas, lo que vi es diferencias en la gente que está caminando, algunos se están cuidando un poquito menos, otros más, pero a 35 minutos de que arranquen las restricciones anunciadas por el presidente, hay bastante gente en Palermo, ¿no? Los bares llenos. Sí, así es. Sí, sí, tal cual, Cata. En algunos casos se respeta, se respeta el distanciamiento, mucha gente sin barrijo también, lógico, bueno, al aire libre hay que remarcarlo. Hay como un poco de todo, te diría. ¿Adentro no hay nadie, Mica? ¿Los bares? No, no, adentro solo están los empleados, adentro no hay nadie, y a poquito, bueno, la noche, viste, se va cerrando. ¿Y cómo venimos con el tema del distanciamiento? Y en algunas mesas, digamos, entre las mesas se cumple, pero, digamos, claro, los grupos que vienen, amigos, familias o lo que sea, están juntos, eso sí, pero, bueno, es el núcleo de la bruja familiar o de amigos en ese caso. Bien, bueno, Mica, ya vamos a volver con vos porque ya quedan 34 minutos y la vista no me falla para que arranquen entonces las restricciones y el cierre de la noche. Gracias por tu trabajo.